Projechal fue muy fente, Rosalía me adoraba De gente más pensada, de que tu beba ni a qué Hace más seguita pie, de lera miche con jupe Y a miche de torupe, allá miro a moñe Upe jamarente a llapo, pura gente de lera y tepe Guaraníña, neñe eme, para cape y ñirona Hay pepe a yuráñoa, de hui mi pente que hupe E pujante, e puca hupe, se gamba a toro pesa Chema y hubo uaveí, el barrio y la tres maría Amo estrella la guía, hoy hay buen derecha ser Hoy me hipose ya bebé, de chaga huyo sufrida E pujante, Rosalía, neñe eme, para mí no te imecer Daibotainten de pose, ayurembara capupe Provenoibonde que huipe, de quera a molestar Daibotainten de soportar, tu ausencia me devora Ayúmante en esta hora, není ve ahí, ven mi amá Oye, revo, pei, virtud, gallo, cuera o sapucay Apeja sin paraguay, de rocara huañoa De aguabumi resedá, ape rosa huepaité Nerenbello huajaité, rosalina se gamba Esa acabo con ellos, oye, que huirá campana Anunciando la mañana, y retene o repica Hacia en bandera y jujá, me arrodillo en tu ventana E pujante, nace ama, e con solander hay jujá Apeja sin paraguay, de rocara huañoa Am outro